Licenciado, bueno, si Dios quiere, este próximo 20 se va a producir el primer sorteo del Círculo de Ampliación. Bueno, saber cómo marcha justamente el cierre del mismo y qué novedades hay al respecto. Bueno, si es Sergio, buenos días. Tal cual como lo estás mencionando, nosotros vamos a estar cerrando el 20, la primera cuota de lo que es el Círculo Cerrado de Ampliación y Refacción de Vivienda. Así que comentarle a la gente que por ahí se ha estado inscribiendo y que todavía no ha pasado por el municipio, de que se acerque, que pase por secretaría a firmar los convenios correspondientes. Estos son simplemente unos contratos donde se da la formalidad del plan que cada uno ha escogido, es decir, si es un plan correspondiente al valor de 5 bolsas de cemento, a 10 o a 20. Eso depende de la elección de la persona puntualmente. Y en función de eso se celebra el contrato, se hace el contrato, el vencimiento va a ser el día 20 del corriente mes, es decir, que tienen hasta el 20 del mes de noviembre para abonar la primera cuota. Y el día posterior, inmediato, hábil, va a ser el día que estaremos realizando el primer sorteo de lo que es el Círculo de Ampliación y Refacción de Vivienda. Así que nosotros lo que estamos haciendo hoy es invitarlos a todos aquellos que se inscribieron, que hicieron la inscripción, pero que todavía no han firmado el contrato, que pasen por el municipio a celebrar el mismo y posteriormente también ya hacer el pago de la primera cuota. Recordarles también que toda aquella persona que al día 20 tenga abonada la cuota, digamos, de este primer círculo, de este primer mes que se está llevando el círculo, va a ingresar en sorteo. Aquella persona que al día 20, digamos, no haya formalizado o efectivizado el pago de la misma, bueno, lamentablemente el día posterior hábil que se esté realizando el mismo, no va a estar ingresando en sorteo. Así que eso es fundamental, que la gente lo tenga en cuenta. La verdad que estamos muy contentos y sorprendidos porque hubo mucho interés, fueron muchas las familias que se estuvieron inscribiendo. Sabemos de que seguramente por la situación económica financiera que estamos atravesando, en un contexto bastante inflacionario, esto hace de que muchas personas por ahí quieran hacer refacciones en su vivienda y que todos sabemos que lamentablemente los recursos nunca alcanzan. Así que en ese sentido es una buena metodología que por ahí permite la posibilidad de realizar refacciones o diferentes tipos de adecuaciones a la vivienda familiar. Así que en ese sentido estamos contentos porque, bueno, la verdad que hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la sociedad. ¿El volante de pago llega al domicilio del suscriptor, se retira de acá? ¿Cómo es la mecánica? Sí, la metodología es así, o sea, el volante de pago se reparte en los domicilios como es el caso correspondiente con respecto a los otros tributos municipales. Es decir, en el domicilio la persona debería estar recibiendo el volante de pago con el cual posteriormente va a efectivizar el mismo. En caso de no recibirlo, les pedimos que por favor se acerquen al área de rentas municipal antes del día 20 del corriente, que soliciten el volante de pago y que posteriormente hagan efectivo el mismo por el área de tesorería. Esto puede llegar a pasar a veces cuando hay la instrumentación de un círculo nuevo, que son por ahí personas, son volantes que no se estaban repartiendo, entonces puede haber algún tipo de inconveniente en lo que es el reparto puntualmente o no, esperemos de que no. Pero si llegara a suceder, les pedimos a la gente que por favor que tengan en cuenta de que ante la no llegada del volante para poder hacer el pago correspondiente, que por favor se acerque al municipio y que pase por el área de rentas a retirar el mismo para efectivizar el pago. Bien, ¿hasta el 20 entonces hay tiempo? Bueno, hasta el 20 del corriente mes hay tiempo, así que todos aquellos que todavía por ahí no han firmado el contrato, que se acerquen por secretaría a firmarlo, y de igual manera aquellos que ya quieren ir efectuando el pago correspondiente, también digamos, si no han recibido el volante de pago pueden pasar por rentas, buscarlo y posteriormente por caja hacer el efectivo pago, y si no, bueno, esperar hasta que lo reciban, que lo van a estar recibiendo en estos días si ya no lo han recibido. Así que eso es en lo que respecta a lo que es círculo de ampliaciones y refacciones. ¿Algún para comentar? Bueno, comentarte Sergio de que si Dios quiere, bueno, en el día de mañana, miércoles, el municipio va a estar participando también de un encuentro que está organizado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, es un encuentro que bueno, que tiene como eje central, fundamental, la utilización de recursos que muchas veces es las producciones agroindustriales y generan desechos que no son utilizados, y ante ese contexto hoy en día existe una matriz energética que permite la utilización de distintos tipos de desechos y transformarlos en energía de diferentes maneras. Así que es por eso de que, bueno, nos han pedido la participación fundamentalmente para comentar lo que es el programa ambiental que se viene desarrollando desde el año 2016 acá en la localidad, Cerrito Más Verde, así que si Dios quiere, mañana a partir de las 17 horas vamos a estar participando de este encuentro. Es un encuentro nacional y que bueno, seguramente Cerrito va a estar representado en donde va a estar mostrando su experiencia, que si bien es cierto de que en este caso la de aquí puntualmente está realizada con los residuos orgánicos, pero lo importante es que bueno, la biodigestión también se puede llegar a utilizar para los diferentes procesos productivos. Es decir, de que diferentes disciplinas o actividades productivas que muchas veces contienen desechos que no son utilizados, pueden llegar a ser aprovechados a través de lo que es puntualmente la biodigestión. Así que bueno, esa experiencia la vamos a estar transmitiendo, va a estar Sebastián Azad acompañándome y vamos a estar tratando de brindar algunos detalles de todos los ejes que componen el programa de Cerrito Más Verde. Y bueno, seguramente tratando de evacuar algún tipo de duda o inquietud que por ahí pueden llegar a tener diferentes referentes de todas las provincias que seguramente van a estar participando en el día de mañana. ¿17 horas? Así que mañana, 17 horas, bueno, todavía no nos han enviado el link porque bueno, hoy la metodología es toda virtual, ¿no? Pero seguramente vamos a estar tratando de dejar a Cerrito de la mejor manera como por ahí nos tiene acostumbrado, ¿no? La comunidad de Cerrito con esa participación, con ese compromiso que la gente ha tenido en lo que respecta al cuidado ambiental. Y esto hace de que hoy Cerrito ocupa el lugar que ocupa, ¿no? Así que es muy importante en ese sentido. Gracias por la atención, ¿eh? Gracias a vos, Sergio, que andes muy bien. Gracias. 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 Gracias.